Un chiquito conoció a una chica que se llamaba Camila y se enamoró mucho, 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 mucho y tardó 10 años, sí mi amor, 10 años sin casarse con ella primero se compró al padre, después se compró a la hermana, después empezó a trabajar en esta empresa y fue papá, papá el que llevó esta empresa al lugar más alto, a ser la más importante de todas, fue papá ¿Qué pasó? Era una cuestión de tiempo, era una cuestión de tiempo mi amor, era una cuestión de tiempo para que papito se quedara con todo pero no, aparece un factor externo, ¿quién es ese factor externo? Es como el lobo, ¿entendés? Era Ringo y Genaro, que se quería quedar con todo lo de papá, se quería quedar con la empresa, con la casa, con mi mujer con todo lo que me pertenecía y se quedó con todo lo que me pertenecía, se quedó con Camila, con esta empresa, con mi casa ¿Y qué hice? Reaccioné, evolucioné Así que quedate tranquilo que de a poco papito va a recuperar lo que es nuestro mi amor De a poquito, de a poquito, por eso hay que tener paciencia, es como la evolución Lleva millones de años, papito también le lleva tiempo A veces, es verdad A veces mi amor hay que hacer sacrificio para evolucionar Y eso fue la muerte de Iván, un sacrificio papucho, por eso papá lo tuvo que matar Mi amor, por eso lo tuve que matar, por eso, porque era un estorbo Porque apareció de Genaro y le empezó a llenar la cabeza Pero papito se ocupa de todo Qué cosa linda, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vos vas a ser mejor que yo Robamos, no No entiendo Y esto yo se lo llevo así a este chavo Si lo entiende bien y si no lo entiende, esto es lo que me pidió, ya está A ver, házeme el lugar Si no me rompan las pelotas Házeme el lugar No, pará, no me eches Vos va arriba, eh No, 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 no Pero no me eches ahí Pero mi amor, todo esto me lo pidió la Muni Son todas las papeletas que me pidió la Muni Estas son las que compras, que se usan que a vos te gustan Hola Hola, mi amor Hola, hola Házeme ¿Qué lugar? Házeme la palabra ¿Qué? Así de atrevida, porque yo te vienes acá y te me sientes encima Estamos en el cuartel, puede entrar alguien Estuve 30 veces sentada, así que ahora te molesta No, no me molesta Quiero estar así con vos, te pongo un beso y otro y otro y otro y otro Siempre de este lado, porque yo me dolió con esta boca Perdona ¿Por? Porque te dejé ir así, con todo el tema de mi nueva hermana y todo eso No No te digo el año No pasa nada, no te preocupes No pasa nada, ya está Qué raro su viejo tenía otra hija, yo la verdad que nunca me lo hubiera imaginado No sé No sé, haremos un ADN, veremos qué pasa con eso, la verdad que no lo sé Bueno No quiero pensar en eso ahora, quiero estar con vos, yo sí, todo el día, ¿puedo? Bueno, ¿todo el día incluye todo? Todo el día incluye todo ¿No te parece mucho todo? No, ¿a vos sí? No Ah, bueno No, 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 no me parece mucho Me parece bien, después de la racha espantosa que vengo pasando Que cada vez que creo que tengo algo, lo pierdo No sientas que fracasaste Sí Perdí todo, todo Encima lo teníamos a Diego agarrado de las pelotas y se nos escapó Bueno, ya está, ese tema, Diego murió, ya está No, no, no mejoró nunca nada Me acorralaron, hijo Y ahí otra vez reaccioné, me perfeccioné, evolucioné, me hice pasado por muerto Porque si papá estaba muerto, ellos se iban a dejar estar Y van a bajar la guardia, ¿entendés? Cosita Yo encima estaba seguro, ¿viste? Dije, bueno, ya está, ya pasó lo peor Después de lo de Diego las cosas van a mejorar, ¿no? Trascartón perdí mi casa Le saqué la casa, dije, nada Le saqué la mansión, le saqué la empresa y algo más Encima después perdí el gimnasio, como si fuera poco Bueno, tenés otro No Y estás mezclando una cosa con la otra que no tiene nada que ver, me parece No, no estoy mezclando nada, mi amor ¿Vos te pensás realmente que la muerte del oso no tiene nada que ver con todo lo que nos está pasando? ¿Eh? Y otra vez Estuvo en riesgo mi supervivencia Y otra vez que hizo Mapucho Reaccionó Por eso la muerte del oso Villar, mi amor Eso fue acción, reacción Y como si fuera poco, yo sé que no tenía nada que ver con lo del oso y con todo eso Pero encima perdí el título también Pero tenés a tu familia, que es lo más importante Mate al oso Villar Le saqué el título de Genaro Evolución, mi amor Evolución No tendremos todo lo que teníamos antes, pero tampoco estamos en la calle, ¿no? No, no, no Tenemos una casa que estamos alquilando, que está buena Podemos pagar el colegio de Santino Sí, está bien Está bien No, está bien, no Está muy bien No, que la casa me parece carísima Bueno, después lo discutimos, lo discutimos 40 veces Después, vos ganás un sueldo Poco, ganás poco La verdad, encima ganás casi el 80% de tu sueldo ¿Querés que lo deje de hacer? No, no, eso no ¿Qué decís, loca? Eso me encanta, Evo Siempre, siempre hay uno que necesita más que nosotros Vamos a salir adelante, vas a ver Sí, 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 ya está, ya está, ya está Vamos a salir adelante Hermoso, con cada cosa que dije, no lo pierde Yo recupero un poco lo que es mío, ¿sabes, mi amor? Primero va a perder a su madre Después va a perder a su casa Después va a perder a sus hijos y a Camila Y yo me voy a quedar con todo, Octavio Con todo, todo, todo Y cuando eso pase Ringo y Genaro Se va a morir Se va a morir Pero papito no lo va a matar No, papito no lo va a matar Él solito, mi amor, él solito Él solito se va a quitar la vida Cam, dormí 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 Y evolucioná Además tenés algo que es muy importante que te estás olvidando ¿De qué? Esto Oh Ay, por favor, esta mujer impresionante que tenés ¿Qué es ese tráfico de... 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 de blusa, de colores? Te amo Te amo Te amo, te amo, mi amor ¿Cómo le va? Bien Pringo y Genaro Sí, yo No No, es... No, es... No, es... No, es... Soy el vocero del Consejo Superior de Bomberos Vengo por la sucesión en el cargo de jefe de bomberos Ah, sí, sí Me dijeron la OVEPI que iba a venir Lo tenían todas en la papeleta Genaro Sí El Consejo tiene su candidato Realizamos una consulta entre los compañeros Todos y todos estuvieron de acuerdo Sí, pero a mí no me consultaron una goma Bueno, será que viene para eso, entonces, ¿no? Estoy de acuerdo igual yo que suceda Que haya un candidato nuevo, estoy de acuerdo Es que el candidato es usted, dije, Genaro Y sus compañeros, por unanimidad Quieren que sea el nuevo jefe del Delta ¿Aprobaron la moción? Será mucho De verdad me está diciendo Será mucho eso Digo, si acepta va a ser un nuevo jefe del Delta No sé si... Sí, sí, no Claro, entiendo Sí, no, no A ver si... Sí ¿Qué hay? Bueno Te agradezco, caballero Por favor Bueno, no interrumpo No, no, no Te agradezco Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué haces? Eh, nada Me sobraron un par de valijas en casa Y dije, bueno, yo se las llevo a Rafa Total, para que las quiero, ¿no? Ah, pero me hubiese llamado ¿Te ayudaba con la mudanza? No, no hace falta Porque soy una chica del 2000 Y yo me hago cargo sola ¿Cómo estás? Qué sé yo Bien Escúchame, ¿estás convencido de hacer esto? Mirá que... Una vez que me instales, ya está Sí, claro que estoy convencido Si lo que más quiero es que te sacara al lado mío Sí, claro que sí Bueno, está bien, entonces Aparte, nos llevamos bien Sí, no, eso estoy tranquila Pasa que, bueno, la convivencia es difícil Bueno, pero... Soy un billar Así que pilas le voy a poner Voy a... Voy a volver a entrenar a Ringo Ah, quiero empezar a entrenar a Ringo No, quiero que él... Que él esté... Esté bien ¿En serio? Sí, sí, hable con él y... Quiero que recupere la confianza Quiero que saque ese gladiador que tiene adentro Y quiero que... Que recupere el título Que todos recuperemos lo que no merecemos Que, no sé, espero... Que todo se vaya acomodando Vas a ver que sí Ojalá Es tan lindo Tan lindo Bueno, si me seguís dando besos Me pongo más lindo ¿Sí? Sí No, no, pero... Nos quedan como cinco o seis cajas Todavía Todavía... Vamos a quedar las... Yo vamos a llevar esto para adentro Dale, dale, dale En un ratito terminamos Dale, vamos Basta, dale, 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 dale Por favor, quedan un montón de cajas todavía Ayúdame Son patitos, ya vamos Dale, si hacemos rápido Terminamos rápido Hacemos un montón de otras cosas rápido Son mucho más divertidas Vamos a estar después Hola Hola ¿Qué haces? ¿Cómo andan? Hola ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, vos Bien ¿Qué te reís? Son dos guachos ustedes ¿Por qué? Porque ya sé que voy a ser el jefe del cuartel ¿En serio? ¿Qué tan rápido lo aprobaron? Sí, me lo dijeron ya Ay, pero yo sabía No soy un capo De felicito De felicito Qué buen Gracias, menos, gracias Un guito, querido Te felicito Y ahora nada, no sé qué hacer que sigue con todo esto Y ahora tenés que descansar para la jura ¿Hace falta la jura? Sí, sin pelito para la vieja, la jura, la jura Sí, pero la facilidad de palabra Yo hoy les trago un par de más Si somos vosotros ¿Qué hacen acá? ¿Qué están hablando? ¿Qué? Que a Ringo lo nombraron jefe del cuartel ¿En serio? Sí, sí Además vas a ser el mejor Porque tuviste los mejores maestros Ustedes son grosos Porque sé que ustedes tuvieron que ver con eso Le preguntaron a ustedes ¿A quién pasa? Nada Muy bien Les agradezco un montón Le quiero decir a Jesús Se va a poner contenta a la vieja ¿Me llevás? ¿Me tirás que tengo que comprar algo cursando el puente? Sí, sí ¿Quién se queda? Yo me quedo también Yo me quedo con el pibito, con Rafaelito, mi hijito ¿Me llamamos de cosa? Dale, sí Chau Chau Chau, te felicito ¿Qué haces? ¿Qué haces, Rafa? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Femé? Bien, bien ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Ah? ¿Y ti? ¿Qué tal? De niñera, ¿no? Estoy de niñera, sí Viste, aparte, estoy muy harto La verdad, te digo, la verdad Viste cómo me tiene esta mina Es querendona Quiere el salto del tigre Quiere todo Soy un cementerio